Hola que tal chicos de prepa, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, les mando un gran saludo y un abrazo a todos, Mariana, Itzel, Fanny, Adrián y Estrellas, espero pronto verlos en nuestra comunidad educativa. Bueno, el día de hoy les preparé un video muy interesante para ustedes ya que nunca sueltan el celular ni sus redes sociales, este video trata un poquito sobre los ciberdelitos, en alguna ocasión ya lo habíamos comentado en clases y el día de hoy lo vamos a reforzar, es necesario que vean este video para que puedan completar su ficha de trabajo. ¿Sale chicos? Bueno, cualquier duda que tengan por favor comuníquense a los teléfonos de St. George y nos vemos mediante una asesoría, ¿sale? Cuídense mucho, besos, bye. Principales conflictos éticos en el uso de la ciencia y la tecnología. Uno de los problemas del uso indebido de la ciencia y la tecnología tiene que ver con los ciberdelitos, conforme la ciencia evoluciona comienzan a surgir conductas reprobables vinculadas con el mal uso de la tecnología. Desafortunadamente, como estas herramientas no existían con anterioridad, actualmente no hay leyes adecuadas para sancionar este tipo de agresores, por lo que al inicio de estas acciones terminan con impunidad y los gobiernos de los diferentes países, con la imperiosa necesidad de crear las leyes necesarias para castigar estos nuevos crímenes. Los ciberdelitos son una nueva realidad, además del ciberbullying, actualmente hay una variedad de ilícitos que se relacionan con el adolescente y su actividad en línea, como los delitos contra la intimidad, las estafas, la difamación, leer sin permiso mensajes ajenos, usar la identidad de otra persona o ridiculizar a otros con mentiras en una página web, son delitos que derivan en responsabilidad penalizada. y civil, que imponen una sanción económica por los daños ocasionados. Según la asociación de internautas, muchos de estos delitos se cometen, primero por la sensación de anonimato e impunidad que ofrece el uso de redes sociales, donde es muy fácil alterar la identidad, según porque las redes sociales son inviables para una supervisión escrita de las actividades de los usuarios, y tercero, porque en la actualidad las nuevas herramientas de hacking son más sofisticadas y están al alcance de un mayor número de personas. ¿Y tú? ¿Has cometido alguno de estos delitos? ¿Te has enfrentado de manera directa o mediante el caso de algún familiar a los ciberdelitos o algún peligro de una venganza de sexting? ¿Cómo podemos evitarlo? Y más aún, ¿cómo se puede sancionar estas prácticas para que dejen de presentarse, ya que lastiman la integridad psíquica de los involucrados? ¿Cómo lo harían chicos? Respondan por favor a esas preguntas en su cuaderno para cuando regresemos checarlas chicos. Igual, mandan una foto por favor en su ficha de estas preguntas. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué es la ciberdelincuencia? A lo largo de las últimas décadas, la vida del ser humano ha experimentado una serie de cambios tan bruscos y frenéticos, que muchas veces nos cuesta adaptarnos a ellos. Tal vez para ti no sea tan difícil, pues desde que naciste y comenzaste tu vida, los recursos tecnológicos estuvieron ya presentes para ser utilizados. Los teléfonos celulares y gadgets se convirtieron en herramientas tan indispensables que es difícil imaginarnos ya la existencia sin ellos. No obstante, esto no fue así para todas las personas. Para tus abuelos quizá estos aparatos apenas eran invenciones de ciencia ficción, elementos que los hacían fantasiar y soñar con una sociedad futurista en la que las videollamadas fueran posibles. Sin embargo, la tecnología evolucionó poco a poco y las sociedades se transformaron con ella. Personas de todas las edades hicieron la transición a la realidad nueva de la época. Pero ellas no fueron las únicas que se transformaron. Los oficios, el comercio, los trabajos profesionales y hasta la manera en que estudiamos experimentó la misma transformación. Evidentemente, estos cambios fueron sobre todo positivos, pues sí, instrumentalizada la tecnología es un elemento formidable para la sociedad. Sin embargo, también vino la transformación en las esferas más negativas. La guerra, la industria armamentista, fenómenos que hayas estudiado antes y por supuesto la delincuencia, generando lo que actualmente se conoce como ciberdelincuencia o delitos informáticos. Pero, ¿qué son exactamente esta clase de delitos? Puedes entender por delitos informáticos o ciberdelitos todas las prácticas que buscan robar, dañar o destruir a otras personas u objetos mediante todo tipo de dispositivos electrónicos que utilicen internet. Por esta razón, es que la característica fundamental de este tipo de ilícitos es la comunicación por medio de los sistemas informáticos como las computadoras, los smartphones, etc. En este sentido, un crimen informático puede ejemplificarse con un hackeo a la red interbancaria SPAY, Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en el caso de México, para generar transferencias económicas a cuentas particulares consolidando el robo. Otro tipo de ciberdelitos es la manipulación de datos de entrada, el cual consiste en la alteración de las bases de datos de un sistema computarizado con la finalidad de falsificar todo tipo de documentos. Imagina que alguien accede a la información de tu escuela. Para alterar la boleta de calificaciones de alguno de tus compañeros, además del delito anterior, se tipifica como delito los daños o las modificaciones operacionales de los mismos sistemas informáticos. Es decir, el delito no solo consta de la alteración de información, sino que también de las funciones del programa computacional. Estos nuevos delitos al principio no tenían una sanción directa, pues al estarse creando eran completamente ajenos al derecho de las naciones. No obstante, con el paso del tiempo se ha legislado al respecto. Así, se conoce que esta forma de delincuencia es completamente nueva, por lo que también se ha dispuesto un código distinto del que se usa para robos tradicionales, vinculado más con el impacto y el equilibrio de las instituciones, que con el daño y perjuicio de las personas. De esta manera se puede comprender en términos muy generales en qué consiste este fenómeno de delincuencia cibernética. Sin embargo, puede resultar muy interesante aterrizar algunas especificidades propias de estos delitos. En efecto, algunos de los crímenes informáticos son los tipificados de la siguiente manera. Sabotaje informático Consiste en la destrucción o en el robo de las bases de datos almacenadas en los sistemas informáticos. Piratería de la información Es la reproducción ilegal de contenido digital. Es entonces una violación al derecho de autor que puede consistir en la reproducción de contenido multimedia o en el copiado y pegado de información de un documento a otro sin contar con el permiso o sin citar la fuente. Hurto Con cajeros automáticos y tarjetas de crédito Este delito se comete cuando se retira dinero de algún cajero automático a partir de usurpar la tarjeta en cuestión. También puede ser efectuado mediante el ingreso ilegal a la cuenta utilizando dispositivos móviles. Robo de identidad Ocurre cuando un individuo toma los datos de otra persona o finge ser dicha persona para realizar algunas operaciones en su nombre. Por ejemplo, cuando se hacen compras en internet con tarjetas que no pertenecen a esa persona o cuando se da información falsa o ajena contrastada con la base de datos de alguna entidad. Bien chicos, el aprendizaje esperado de esta lección es que entenderás las repercusiones negativas en el manejo de la ciencia y la tecnología logrando una mejor autorregulación responsable en el uso de las mismas. Espero que les haya sido de mucha ayuda chicos. Yo sé que no es lo mismo que tomar una clase presencial pero vamos a trabajar con esto que tenemos Ale. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.